No soy un robot, soy gatil desbocado Y si tienes corazón plantas cara al estado No más miedo a callar que a la muerte El dolor me hizo fuerte y resistiré siempre Con mi futuro y el tuyo deja que resista Que tenga por seguro el sucio capitalista Hasta el fin lo voy a putear Como una algarina a la puta casa real Como los mejores daré guerra hasta el final No me condecores, es una obligación moral No lanzo flores, soy hijo de la monal Esto suena como golpear a Dolores de cospedal Pacio en vidas, tengo rabia justificada Respirando drama, moderación, no me pidas La paciencia acaba, hasta mi cura está herida Normal que no me evadan ni cuatro canutos de sativa La razón da cuerda a mi lengua Y razones pa' dispararles no menguan Así que no hay tregua Esta cloaca no permitió que me calmara Me acabará matando la CIA como el Che Guevara O sea tía curas de cajera Y te crees Paris Hilton por llenar de maquillaje tu cara Te cinto, sobrevivo al domingo Al poner un minuto telecinco comprobando que no estoy más jara No soy un robot, soy latir desbocado Y si tienes corazón plantas cara al estado No más quiero batallar que a la muerte El dolor me hizo fuerte y resistiré siempre Por mi futuro y el tuyo deja que resista Que tenga por seguro el sucio capitalista Que hasta el fin lo voy a putear Como un galgarín a la puta casa real Como un ring me dijo mi voz insumisa Hasta el último aliento pa' irme con una sonrisa Si desde arriba los sueños nos pisan Les joderemos más, cago en house la cocaína Se esforzaron pa' que fuera ciego pero abriman los ojos Que los santos tiroteado por rojos Me arrojo al abismo de saber el suelo que piso Me durmió el polvo del sistema y desperté más enfurecido Estoy preparado pa' combatir Tú antes que juzgarme analízate a ti Lejos de parties de modernos Antes sería un mártir si me vengo del gobierno El ministerio de fomento fomenta la anfeta Invirtiendo millones en dejar conciencias muertas Si la represión me reta que tenga claro Que con lo que he gritado ni muerto estaré callado No soy un robot, soy latir desbocado Y si tienes corazón plantas cara al Estado Con más miedo va a caer que a la muerte El dolor me hizo fuerte y resistiré siempre Con mi futuro y el tuyo deja que resista Que tenga por seguro el sucio capitalista Que hasta el fin lo voy a putear Como un nargarín a la puta casa real Al que resistir hasta el final Ya no soy un robot, soy latir desbocado Deja que resista Como los imprescindibles Le diría a Bertolt Breck Hay que resistir hasta el final Como los mejores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!